Bueno, Manuel Conde, buenos días, Conde. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de la Z-101, el gobierno de la mañana, el programa más importante de la radio dominicana, darle las gracias a don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, don Isabel Rodríguez, a al pueblo dominicano por dispensarnos su atención. Un saludo siempre especial a don Álvaro Alvelo Hijo, y hoy me voy a atrever a tratar el mismo tema que él trató, su primer tema, no quizá con con su alcance, con su visión, pero modestamente intentaremos dar nuestro aporte en lo que tiene que ver con el discurso del presidente. Por igual, Nayib dio su parecer con relación a las palabras que el presidente de la república pronunció en su rendición de cuentas ante la asamblea nacional en el día de ayer, veintisiete de febrero, cumpliendo con un mandato de la constitución. Y aquí voy a dividir, vamos a decir, en tres la mi parecer con relación a su participación. Los primeros elementos que no son propios ni dependen del presidente, lo que tienen que ver con el entorno, y bien lo reseñaba el don Álvaro Alvelo con mucho tino, con mucha propiedad, como siempre lo caracteriza, y es ese desorden que casi siempre todos los veintisiete de febrero promueven personas allegadas, o personas que quieren hacerse simpáticas al presidente, desplazando desde el origen hasta el mismo congreso nacional, un número de personas. Cuando el migrador lo hizo el PLD, lo hicieron todos los partidos, pero eso no es una improvisación. Ahí no hay improvisación. Sí, pero no estamos diciendo, no estamos diciendo, estamos hablando de eso. A ese convocó, a esa militancia, se hicieron reuniones, yo tengo video de reuniones que se hicieron convocando a la militancia del PRM a apoyar a su presidente y apoyar a su partido. Eso no es malo, eso no es malo que lo hagan, eso lo han hecho todos los partidos. Y particularmente. Lo que no me pueden venir a mí a decir es que eso es fruto de una improvisación y que llegaron ahí esa gente de manera espontánea a apoyar al gobierno, porque esa no se la cree nadie, nadie, nadie. Ahí se pagaron guaguas, se pagaron autobuses, esa gente se convocaron en equina y se hicieron reuniones para ese tipo de actividades. Totalmente. No sé si fue así cuando tengo la verificación y la confirmación. Ahora sí te digo. Yo lo tengo y te puedo enseñar lo video. Muy bien, Felipe. Ahora, lo que estoy esternando desde mi punto de vista, no comparto el tuyo y siempre he sido un crítico a ese tipo de desórdenes, porque para mí no es otra cosa más que eso. No se necesita ese tipo de movilizaciones para demostrar que un presidente tiene seguidores que tiene adeptos. Para eso está la... Ah, perdóname que te interrumpa, Manuel. Sí, sí. Esa actitud, esa actividad, en verdad, se produjo como una reacción a la que había planificado el amigo Botello con el asunto de la AFP. O sea, si Botello no organiza esa actividad para ese día, la otra no se hubiera organizado. De manera que la principal responsabilidad, a mi juicio, Pedrito, a mi juicio, la tienes tú. Gracias, Juan Álvaro. Esa también, esa intervención en ese día tan especial para la República Dominicana, como es la conmemoración de la independencia, una concentración para el 30%, que ya ha estado harto debatida en los escenarios que corresponde debatirlo. Eso deslució bastante la actividad, reitero, tanto de un lado como en otro, sea una reacción o no sea a esa a ese llamado que hizo Botello para un supuesto reclamo por un 30%. Otro elemento que quisiera resaltar es el que tiene que ver con la parte emotiva. El presidente de la República mostró un dominio que hasta el momento no lo había visto del escenario, de la retórica, transmitió mucha seguridad y al final arrancó aplausos de todos los presentes, creo que sembró el entusiasmo a pesar de la situación especial que está viviendo la República Dominicana, creo que tuvo la capacidad de transmitir un entusiasmo que necesitamos y esa esperanza que necesitamos los dominicanos. Y la otra parte que tiene que ver con su contenido que iré analizando en la medida que el tiempo nos lo permita, punto a punto. Lo primero, que desde el primer discurso que pronunció el presidente y el segundo discurso en el que hizo muchas ofertas, muchas promesas, yo decía que bastaba contratar el tema de salud en la República Dominicana para no tener que llenar un discurso de muchas promesas que muchas veces no hay la posibilidad ni la capacidad de cumplir en tan solo cuatro años. El gobierno tiene tan solo 18 meses y yo decía en aquel momento cuando analizaba el discurso, el pasado discurso del 27 de febrero, que el presidente no tenía que hacer mayores alardes, desrealizaciones, porque tenía apenas meses en el poder. Que bastaba con destacar lo que había hecho para enfrentar la crisis más importante que ha tenido el país en los últimos años, que es esta crisis de la pandemia. Entonces, eso fue lo que precisamente hizo. En primer orden destacó el manejo exitoso que ha tenido, porque no podemos llamarlo de otra manera y en eso hemos sido coherentes en nuestra, hemos sido críticos, pero hemos sido coherentes en reconocer el manejo que ha tenido el poder ejecutivo, el gobierno dominicano, el gabinete de salud, encabezado por la vicepresidenta y el presidente de la república, el ministro de salud, ha sido exitoso. Primero, se tomaron medidas adecuadas para proteger a la población en el momento más álgido de la pandemia. Se dieron los subsidios sociales o se continuaron los planes ya del otro gobierno que terminaba con relación a los subsidios sociales, los llamados FASE. Se dieron flexibilidades, se tomaron medidas económicas para dar flexibilidades crediticias y de esa manera evitar el colapso del sector empresarial. De manera que tan solo con ese aspecto entiendo que el gobierno tiene nota suficiente para decir que ha hecho una buena gestión. Hay que reconocer que son solo 18 meses de gobierno. Son solo 18 meses de gobierno y cuando se habla de buen manejo, tenemos que decir que la tasa de letalidad en la república dominicana es una de las más bajas del mundo, tal y como lo reseñó el presidente. Un 0,9 por ciento. Y eso no es fruto de la improvisación, sino de las gestiones proactivas. Manuel, pero el presidente, tú dices que son solo 18 meses de gobierno. El presidente prometió para el primer año. No es que yo digo que así es. Sí, pero el presidente prometió para el primer año la construcción de 11 mil viviendas. ¿Qué pasó ahí entonces? Ya tú has hecho la explicación. Entonces, por eso te pregunto, porque fíjate que él lo prometió para un año y tú dices, bueno, solo son 18 meses. Bueno, pero el presidente sabía que 12 meses son menos que 18 y él sin embargo pensaba haber construido para ese momento unas 11 mil viviendas y eso no se ha materializado, no ha sido una realidad. Miren, en el en el marco de la salud, reitero, con tan solo lo que se ha hecho en materia de salud y manejo de la pandemia, creo que el gobierno tiene suficiente nota para destacar que ha hecho una buena gestión, sin contar con las demás cosas que el señor presidente queremos poco a poco señalando. Fíjense, lo primero es eso. Tenemos un 0,9 por ciento de tasa de letalidad. Déjame avanzar un poco. Bueno, aquí es el dato oficial del discurso. El dato que ofrece el presidente en su discurso textual. El segundo elemento es la cantidad de personas vacunadas, aunque se dice, ah bueno, que no se ha alcanzado el 70 por ciento, muy atinadamente decían allí, no se ha alcanzado el 70 por ciento, pero tenemos el 67 por ciento. Yo te lo busco en el discurso. Nos falta solo un 3 por ciento para alcanzar la meta que se dispuso a alcanzar el gobierno dominicano y más aún, señores, nos dispusimos como uno de los primeros países del mundo en aplicar la tercera dosis. Yo particularmente fui escéptico a esa aplicación sin tener la base científica suficiente, pero se atrevió a iniciarse ese programa y se tiene un 27 por ciento de la población hasta con la tercera dosis, lo que es un gran, un gran éxito de las, de los avances y aportes que se ha hecho desde el gobierno de materia de salud. Pero señores, pero 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 de decirte, pero de decirte, una preguntita. No, pero yo creo que no soy presidente de la república. Estamos libres de la pregunta. No, no, estamos libres, la república dominicana es un país libre de pandemia. Mira que tú tienes que hacer esa pregunta a mí. Pero fue un corruptor de dominicano. Él dijo que la superamos ayer. Lo que sí es que se han tomado las medidas necesarias para proteger a la población, para vacunar a la población, esas vacunas en el contexto histórico en que se adquirieron, hay que ver las cosas en su contexto, en el contexto histórico en el que se adquirieron las vacunas, estaba en una situación de dificultad, todo el mundo quería vacunas, las vacunas no eran suficientes, y el gobierno dominicano tomó las medidas pertinentes para asegurar que las vacunas estuvieran disponibles e impulsó un plan eficiente, eficaz, que logró aplicar más de quince mil dosis, señores, quince millones de dosis. Entonces, yo por eso digo. No es tan eficiente que no se logró el objetivo del setenta por ciento con dos dosis. Por eso faltó un tres por ciento. No, no, y se incineraron trescientas cincuenta mil y vencen ahora un lote también mucho mayor el día treinta de marzo. Reitero, en cuanto a la rendición de cuentas con tan solo el manejo de la pandemia, es suficiente en esos diecio meses para el presidente colocarle una nota sobresaliente. Otro aspecto importante. Ponle A, ponle A. De el discurso, no, A positivo le pondré. Aplos. El el discurso también reseñó el manejo de la economía, que es otro aspecto que hay que darle un punto positivo al presidente de la república, al gobierno dominicano. Lograr, lógico, un crecimiento del producto interno bruto de un doce por ciento de enero a diciembre del dos mil veintiuno, es una proeza, colocando a la república dominicana como uno de los diez principales países en cuanto a crecimiento económico y el de más pujanza y de más crecimiento de Latinoamérica. Eso transmite confianza a los mercados y permite tener acceso a créditos que permiten a su vez manejar las situaciones de crisis que vienen ahora en lo adelante. También destacó el buen manejo de empresas del estado, tal como ese refidonza y el mismo banco agrícola, que tuvo un crecimiento y así lo destacó, de un cincuenta y siete por ciento con respecto al año dos mil veinte. También, también se destaca ahí la readquisición, que creo que es algo positivo para el país, del cuarenta y nueve por ciento de las acciones que se tenía, que eran de PDVSA y que bueno, el estado dominicano readquirió y eso es positivo para tener control de estos asuntos que pudiera en un momento determinado ser un punto estratégico en lo que tiene que ver con la administración del estado. En materia de empleo, también creo que lo que reseñó el presidente de la república fue un aspecto, fueron aspectos positivos y no solamente lo reseñó, lo que hizo fue tomar la información estadística. A pesar de la crisis, a pesar de que se paralizó la economía dominicana, a pesar de que nos tuvimos que encerrar, que la economía se paralizó a consecuencia de esto, los empleos que se destruyeron a consecuencia de la pandemia pudieron recuperarse y aumentar con con una cantidad significativa. Tenemos más empleo que en el año dos mil diecinueve. Que excede en más de veintidós mil empleos formales. Más empleo que en el año dos mil diecinueve. Formales. Ya se tiene más empleo que en el dos mil diecinueve. Entonces, entiendo que el dato que da el presidente de que tenemos en la actualidad dos millones ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y ocho trabajadores incluidos en el sistema de registro como trabajadores formales. Es, entiendo, un avance y un logro significativo que no es más que la consecuencia del buen manejo de la economía que ha tenido la república dominicana. Por igual. No hablo de inflación. Es destacar. Ni de alto costo de la vida. Es bueno destacar, y ya casi terminando nuestro comentario. Pero toca esa parte tú para que le explique. Es bueno destacar, es bueno destacar que también se reseñó, aún con sus peculiaridades y sus elementos tal vez críticos, el aumento del salario mínimo del sector no sectorizado, en el no sectorizado un veinticuatro por ciento, el sector turístico un veintitrés por ciento, en el sector zona franca un veintiún por ciento, así como la nivelación de todas las pensiones civiles a diez mil pesos y las solidarias a seis mil pesos. Esos son, entiendo, datos que permiten a cualquier persona que tenga una mínima noción del buen manejo de la cosa pública, de que las cosas se hicieron bien en materia económica y en lo que tiene que ver con el manejo del empleo. Porque al fin de cuentas, si la economía no funciona bien, si no se toman las decisiones apropiadas en términos macroeconómicos, la empresa no funciona bien. Y esa generación de empleo fue una generación de empleo que produjo el sector empresarial a consecuencia de la buena dinámica que se generó con una buena administración que ha tenido el actual gobierno. En cuanto a la inflación, sí la abordó el presidente de la república. Y ciertamente aquí tenemos que ser críticos. Realmente tal vez no todos los factores son externos, pero una parte importante, una parte importante de esos factores externos hay que considerar. Hay que entender, aunque es muy fácil taparse los oídos y decir que subió el pollo, que subió el huevo, de esos discursos estamos ya acostumbrados. ¿Quién subió el huevo? ¿Quién subió la luz? ¿Quién subió aquello? Son realidades. Vete al supermercado. Es muy fácil articular estos discursos sin ver cuál es el origen de esa problemática. El precio del petróleo, cuando se toma el poder... Esos discursos, Conde, se escuchaban... Este gobierno tiene 18 meses. Cuando ellos estaban en la oposición. Y antes de llegar al poder, ese era el discurso que se escuchaban. Y el de los combustibles también. El de la inflación. O ese le olvida a Paliza en el Senado, hablando de los combustibles. El petróleo, miren este dato que reseña de forma bastante categórica el presidente de la República en su discurso. Cuando se toma el poder, el barril de petróleo se compraba a 42 dólares el barril. Al día de hoy estamos con el barril de petróleo a 92. Eso es un 120% de aumento y esto impacta o incide en más del 35% de los elementos que afectan el aumento de los precios. Un aumento del petróleo a nivel internacional es un aumento de la gasolina, un aumento del gasoil, un aumento del gas. Y necesariamente eso se traduce en el aumento de la producción de todos los productos. Pues se necesita un tractor para producir en la agricultura, se necesita un camión, un transporte para llevar la mercancía desde su origen hasta el destino, hacia los almacenes. De manera que ese aumento de los precios del petróleo a nivel internacional son una de las razones principales del aumento, que es una razón externa. Por igual, ha habido un aumento de un 70% en los insumos como son trigo, maíz, soya, sorgo, que impactan directamente el precio de productos que consumimos de primera necesidad, como es el pollo fresco, el aceite de soya, el mismo pan. Y sin más decir, señores, la situación de la inflación es una situación que no es exclusiva de la República Dominicana. Es una situación que se está reflejando en Europa, en Estados Unidos, y con una proyección de complicarse, dependiendo cómo siga el escenario internacional que bien nos pondrá al día nuestro querido y admirado Rosendo. Esos escenarios internacionales seguirán tal vez abonando elementos que generen o sigan incrementando la inflación en la República Dominicana. Y esto va a requerir cabezas frías, va a requerir de madurez. Yo no voy a pedir a la oposición sensatez, porque lamentablemente esa sensatez no ha demostrado la mayoría de ella tenerla. Pues ha reaccionado a veces de manera desmedida, criticándolo todo. Y así lo he dicho, han banalizado el discurso de la oposición, diciendo que todo está mal. Y en un gobierno pudiera haber cosas negativas, como nosotros aquí lo hemos criticado. Pero hay otros aspectos que son positivos para el país, y que por el simple hecho de querer hacer una supuesta oposición, pues se lanzan a criticarlos, a veces sin ningún tipo de fundamento. Entonces, el gobierno de la República ha anunciado un paquete interesante de medidas, y creo que del discurso del presidente de la República es algo que muchos ciudadanos han estado esperando. Porque si bien el país tiene circunstancias externas que afectan el costo de los productos de la canasta familiar, no se puede quedar, y así lo decíamos, cruzado de manos. Debe necesariamente el gobierno tomar medidas, y eso es lo que ha anunciado el presidente de la República, con el aumento del número de tarjetas Súperate. El aumento del número de las tarjetas de Bonogás, la primera va a aumentarse en 300 mil nuevas tarjetas, y las tarjetas Bonogás 400 mil. Pero así también los mercados que impulsa, se impulsan desde Inespre, también los comedores económicos. Es decir, que anunció una serie de medidas paliativas, también aquellas medidas paliativas que tienen que ver con el aumento de los combustibles, en los que el Estado ha asumido un costo importante de ese combustible para evitar que se refleje hacia los ciudadanos. Entonces, señores, y para ya concluir, ya terminando, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, nuestro querido amigo Nayib ha hablado de un tema de percepción, siempre de la seguridad ciudadana. No, yo no he hablado de percepción, yo he hablado de lo que dicen los ciudadanos. Sí, es un tema de percepción, pero para dar datos objetivos, me gusta hablar en base a números. Aquí yo tengo las estadísticas de un estudio que se hace en base a los mismos datos recabados en la República Dominicana, que, por ejemplo, da cuentas de que la República Dominicana ha tenido una reducción en cuanto a la tasa de homicidios de un 6.3%. En cuanto al robo de vehículos de motor, la República Dominicana ha tenido una reducción, esos son datos estadísticos, no números, no percepciones, de un 16.2%. Por igual, la percepción de la seguridad en la República Dominicana ha aumentado más de un 14% en números porcentuales con relación a los años anteriores. De manera que, en ese aspecto también, se han ofrecido buenos números en el ámbito del turismo, ni decir, somos el paradigma de la República Dominicana. Perdóname si interrumpo, Manuel. Yo creo entonces que fue un error del amigo Chubasque ubicar el asunto de la violencia en una zona. En una zona no, en un sitio. En un sitio no. En un lugar específico. Cuando él habló de Crito Rey y de obtener las armas que pululaban en Crito Rey y cambiarlas por dinero y cosas de esas. Entonces, si eso fracasaba, entonces iban a decir que fracasó la lucha contra la violencia. Yo creo que el error está en los ideólogos de ubicar la violencia y los planes antiviolencia en un sitio específico. Sí, don Alberto, tienes razón. Eso fueron, hay que recordar, planes pilotos. Y ya para concluir, señores, entiendo que hay asuntos que mejorar en el gobierno. Y no seríamos objetivos si no entendiéramos y aceptáramos que hay puntos que no han sido luminosos en este gobierno y que hay que mejorar. Y hemos dicho aquí que el presidente de la República tiene que dar muestras en ese orden de que tiene sensibilidad ante el pueblo y aquellos funcionarios que no han dado buena nota, que no se han mostrado transparentes, que ya tienen escándalos de corrupción, debe tomar la medida de lugar. Y en los próximos días, en ese orden, para ser coherente con su discurso y con ese compromiso, tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar como mandatario. Si no, esos FAO se le van a pegar a él. Y en un momento difícil, porque si bien él ha explicado y hay justificaciones de sobra de factores externos que inciden en la inflación en la República Dominicana, el pueblo dominicano no va a atender en esos aspectos. Finalmente, y ya para cerrar, reconocer el compromiso que hizo el presidente de la República con la independencia del Poder Judicial, con la lucha en contra de la corrupción, y sobre todo, la promesa que hizo de hacer todos los esfuerzos necesarios para que la República Dominicana se cuente con una ley de extinción de dominio de manera que a nadie se le atreva a manejar de manera inadecuada los fondos públicos. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo!